¡Hola, apisdis! Hoy es jueves 20 de agosto de 2020 y tiempo para dar y recibir. Este es un periodo muy interesante para tu vida en el que las posiciones cósmicas muestran un favorable aspecto relacionado con los intercambios constantes que no de bienes materiales como dinero u objetos personales, sino de amor, sabiduría y sobre todo lealtad. En este ciclo los astros estarán gozando de una considerable movilidad que te permitirá transmitirte ciertas energías positivas únicas en tu tipo. El presente se caracterizará por la belleza que podrás percibir tanto en la vida que experimentas como con la felicidad que sientes junto a tus seres queridos. Nada más será mejor en este sentido positivo de reciprocidad que existirá a vuestro alrededor. Sencillamente todo lo que tenga que ver con el ámbito emocional y sentimental estará incrementando su alcance en términos de tiempo, por lo que nada será mejor que sentir esa intensa energía positiva cada vez que entregas todo de ti y recibes todo lo que otros puedan brindarte. Así que, momento para ser más feliz. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud caer en cuenta de la realidad es notar o percibir que todo producto natural suele contener también sustancias nocivas para la salud si se consumen exceso. Siempre van a existir los aspectos peligrosos en cualquier actividad humana. Es cierto que el riesgo evidente es menor que mantenerte a costa de comidas artificiales hechas que pueden durar años, enlatadas o que se preparan de forma casi mágica en el microondas, pero los conservantes naturales suelen también contener ciertos elementos como gran cantidad de sal o de azúcares. Y ya sabemos lo que pasa, lo que al final termina dando resultados negativos si te habituas a comer lo mismo de forma constante y desmedida. Una vez de vez en cuando, pues no pasa nada. En este periodo es probable que observes como tus pantalones no cierran y podrías subir de algo relacionado con la retención de líquidos. Así que, mejora tu dieta y tu rutina diaria para luchar contra ello y el éxito estará en tu mano. Para el tema laboral, deja los dramas a las telenovelas o revistas para adolescentes y concéntrate en todo lo que hay por hacer. Ser parte íntegra de un lugar de trabajo es literalmente contar con la cabeza fría a la hora de pensar y tomar decisiones contundentes. El cielo puede estar cayéndose en forma de problemas y más problemas, pero tú debes estar con un paraguas dispuesto o dispuesta a simplemente hacer lo que sea necesario para vencer. Todas esas tendencias negativas estarán en tu mano. En este periodo, es probable que seas elegido o elegida para algún tipo de ascenso que te llevará a algún puesto de liderazgo. A partir de ahí, solo te restará darle un cambio completo a tus actitudes frente a los demás compañeros y tendrás que ser el cerebro pensante y la voz de la razón en momentos complejos. Nunca te olvides de ello. Para el tema económico-financiero, momento de dormir menos y trabajar más. Has estado demasiado apegado o apegada en las últimas etapas y es momento de reanudar tus actividades habituales, ya que estás más cerca de lo que alguna vez pudiste estar pensando de multiplicar tu dinero de forma totalmente inverosímil. Puede que esta etapa de inactividad se haya dado por alguna decepción relacionada con algún fracaso, pero es momento para dejar todo eso en el pasado y comenzar a cazar las verdaderas fuentes de ingreso que se encuentran a tu alrededor. Una vez tengas en tus manos de allí, en adelante todo será trabajo y más trabajo para llegar a la estabilidad que sueñas. Una gran oportunidad se presentará, así que ten la iniciativa para tomarla y la determinación para no soltarla. Y en cuanto al tema del amor, crees que estás recibiendo señales de rompimiento de la relación por parte de tu pareja y eso puede sonar como algo totalmente alocado si lo dices en voz alta frente a un espejo. Recuerda que esta persona te ha acompañado donde fuese necesario para llegar a tus grandes logros, así como tú lo has hecho con él o con ella. Llenarte con pensamientos negativos como esos solo puede hacerte ver ante el amor de tu vida como si estuvieses pensando de una forma resentida cuando tú precisamente no lo eres. Por lo tanto, cambia el chip, si hay amor, hay amor y sobre todo potenciad el cariño mutuo. Por ejemplo, a través de alguna afición, alguna cosa que os guste hacer o simplemente estando en casa, juntos, en silencio, viendo vuestra serie o película favorita. Lo importante es que al fin y al cabo quites todo el ruido de la mente que puedas tener y te centres en lo sencillo, en el ahora. Si estás soltero o soltera, hay personas que piensan que los amigos son desechables. Una de ellas posiblemente se encuentre en tu entorno social y te dé una gran decepción pronto. Así que atento o atenta y si te gusta a alguien, hoy no es un día para hablar de sentimientos. Sí que es un día para hablar de cosas normales, momentáneas, ocasionales del día a día, pero no para hablar de sentimientos y mucho menos para hacer que esa persona se posicione. Hoy no. Para el tema energético, tu energía está muy alta. Las interacciones cósmicas de los astros indican atractivas tendencias positivas para tus energías en este día. Permite que fluyan a través de ti y podrás caer en cuenta de todo lo que puede rendir un día si te encuentras lo suficientemente animado o animada, teniendo una buena disposición para todo lo que puede surgir. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que expresar amor de forma cursi es uno de los más grandes desafíos para tu carácter, algo distante en algunos aspectos. Pero hoy se te ocurrirá una gran idea que hará a tu pareja ser feliz y que se sentirá en lo más profundo de su corazón. Y si no es pareja, pues un conocido o conocida que a través de tus palabras puede sentirse engrandecido en el espíritu. En cuanto a temas que tal vez jamás hubiese pensado que tú hablarías. Se encenderá una chispa de creatividad en tu interior, así que aprovéchala. En negativo, cuidado con el hecho de que exista una vía de escape para cuando las cosas se pongan difíciles. No quiere decir que debas utilizarla apenas todo empieza a acomodarse de forma compleja frente a ti. Ten cuidado en este día de emplear dicha salida, porque podrías arrepentirte cuando veas los resultados al haber tomado una decisión precipitada. O sea, por ejemplo, sobre todo en temas de trabajo. Si te estás agobiando y piensas en cambiar de empleo, está bien, cambia de empleo. Pero primero asegúrate de que tienes uno estable, uno más concretado. En el tema de los estudiantes, encontrar algo que está perdido puede ser el inicio de una grandiosa amistad con un compañero o compañera de clases, incluso en la distancia. Simplemente tendrás que recoger ese objeto del suelo o preguntarle a quién le pertenece o si estáis trabajando o estudiando en la distancia. Puedes preguntarle alguna cuestión relacionada con lo que estéis estudiando o viceversa. A lo mejor esa persona te lo pregunta a ti. Sea como sea, puedes estar ante una persona que suponga un gran desafío para vuestra situación de estudiante y os podéis ayudar mutuamente, lo cual es como una enorme bendición. Y para el tema de las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de cáncer, tienes un día muy introspectivo de forma compartida. Por ejemplo, si estáis pasando por un trance en el que uno de los dos está viviendo situaciones desagradables en su vida, por ejemplo, en la familia o lo que sea, vais a poder apoyaros mutuamente. De hecho, independientemente de que sea pareja o un amigo o una amiga o un familiar, de hecho, ahí vas a tener una conexión muy buena con personas de este signo. Segundo lugar, con personas del signo de Sagitario, hoy tienes un día de mucha fuerza, intensidad y mucha creatividad. De hecho, hoy te lo puedes pasar en grande, con mucho sentido del humor, con personas de este signo. Y en tercer lugar, con personas del signo de Acuario, tienes un día fascinante, feliz, estable y con muy buenas dosis de creatividad. Qué buena falta hace la creatividad, que tú ya de por sí eres un signo creativo, pero juntarte con alguien que también puede aportarte una visión distinta ya es el tándem completo. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Aries, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Te deseo que tengas un día absolutamente fantástico. ¡Hasta mañana, piscis!